La institución educativa doctora Matilde Hidalgo de Procel se encuentra celebrando sus 57 años de institucionalidad, mismo que empezó con un pregón de fiestas este lunes 6 de marzo, en donde se pudo observar a los alumnos y docentes en distintas muestras académicas y culturales. Son 57 años que estamos celebrando de nuestra querida institución, la Escuela de Educación Básica doctora Matilde Hidalgo de Procel, una institución de trayectoria de mucha jerarquía aquí en nuestra ciudad, entonces es por eso que nosotros estamos acá iniciando nuestras festividades, con un pregón de fiestas con todo el alumnado y todo nuestro personal docente. Cristian Tandazo, director de la institución, menciona que las actividades por sus fiestas se extenderán hasta el viernes 10 de marzo del presente año con variada programación. Hemos programado un variado, actividades variadas, el día de hoy iniciamos con el pregón, mañana tenemos una casa abierta justamente aquí en el mismo lugar en el que nos encontramos, la plaza de San Sebastián, cordialmente invitados. El día miércoles tenemos un programa alusivo al Día de la Mujer, que organizamos también en nuestra institución. El día jueves también tenemos programas académicos como son oratorias, y en la noche a partir de las 6 de la tarde tenemos una serenata matildina donde nuestros estudiantes demuestran su nivel cultural, así también como tenemos artistas de la localidad que nos van a acompañar. Y el día viernes cerramos con la sesión solemne en el Salón de la Provincia, Honorable Consejo Provincial de Loja. Tandazo hace la invitación a las personas que desean ser parte de la celebración de la institución. Cordialmente invitados a todas nuestras actividades que hemos programado en homenaje a nuestra matrona, como es la doctora Matilde Hidalgo de Prócel, una de nuestras valientes mujeres que justamente en esta semana se da el Día de la Mujer y que mejor celebrarlo de esta manera. Así que todos cordialmente invitados a que nos acompañen en esas festividades. Para La Minga TV, informó Michelle Jaramillo.